Lo contrario, Brasil va por el título porque le ganó a Uruguay por tres goles a uno también ayer. Anthony, centro de Anthony, es buena, está el primero, ahí está, gol, 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 Pedrinho. ¡Dubro, Brasil! Llegó Pedrinho, definió de primera como nueve. Arriba Brasil, gana el partido 1-0. Atrás Cáceres, lo presionaron a Cáceres, robó Cunha, va, Cunha cayó, penal, 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 correcto, Tello. Lo derribó el arquero, ¡ay, ay, ay! Se adelanta Cunha. ¡Gol de Brasil! Nada que hacer en 31, arriba Brasil, ahora por dos, lo hizo Mateus Cunha, Brasil 2. La salida de Pedrinho, limpian la pelota, bueno, lo va a liquidar Brasil, se va por el tercero, se va por el tercero, la pinchó, ¡qué golazo! ¡Gol de Brasil! Manejó Pedrinho, limpiaron para Pepe. En velocidad se fue, y la pinchó, antes de Arroba Renna, Brasil 3 en Pereira, Uruguay 0. Piqueres, el centro, ¡gol! Apareció bueno, de Uruguay la tercera, fue la vencida. Brasil gana, pero ahora 3-1, desconto bueno.